Con el objetivo de no dejar pasar desapercibido el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ficha que se conmemora el 9 de agosto, se llevó a cabo una actividad en el Hogar Juvenil Campesino, en la cual se les dio prioridad a los indígenas del municipio. Importante pues que nosotros en el municipio que somos intercultural, tengamos esas actividades con los resguardos indígenas que hay dentro del territorio. También es como conocer un poquito más de la cultura. Hoy estamos desde la Casa de la Cultura acompañando desde el área de manualidades y desde el área de arte con los más pequeños, enseñándoles dibujo de una manera muy libre. Les llevamos un carrusel a los niños de bases donde trabajamos la parte recreativa y les hicimos unos partiditos de fútbol, que era lo que nos pedían ellos como comunidad. Y esto en vento pues estuvo muy bien. Ojalá sigan haciendo este en vento pues para nosotros participar. Su forma de vestir, música, rasgos, entre otros aspectos, traen tras de sí la identidad de estos pueblos que merecen ser reconocidos de esta manera. Hacerlos parte de la sociedad sin cambiar sus raíces, que también juegan un papel vital en la historia del territorio urraeño. Porque en este momento todos los jóvenes están estudiando bachillerato, que licenciado, entonces ellos a lo menos van perdiendo también esa cultura. Y cambio antepasado, los indígenas nunca dejaban a su cultura, siempre con su danza, siempre con rituales, siempre formamos nosotros indígenas. Una integración que permite que estas comunidades se sientan incluidas en la sociedad, ya que permiten compartir en el ámbito deportivo y artístico sin perder de vista sus costumbres culturales. Bueno, ahorita una bola de la vida, habilitada un antepasado y進alándonos en la sociedad, y habilitada una ayuda sobre la comunidad industrial de los pueblos. Y cuando hayati se acercan a su margen, sin perder de vista una relación para que más... Acabo de decir que nosotros como indígenas tenemos que estar uniéndose y contando toda la historia a los más pequeños o estudiantes en el estudio porque enseña diferentes materias y nosotros también en la cultura tenemos que enseñar cómo podemos fortalecer más.